¡Avante el escape! 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 ¡Gracias! 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 ¡Decame! 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 ¿Quién es cerveza? ¡Decame! ¡Bregame cerveza, here, motherfuckers! ¡Bregame cerveza! ¡He no vay! ¡Vamos! ¡Bregame a la escena! ¡He brings your dance! ¡Sabaj! ¡Hey! ¡Fuckers! He's doing some new stuff if you want that. ¡Vamos, hop! ¡Nosil이라는 veio venia! ¡Yup! 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 ¡Sabe-se-pasa! ¡Nosil ¡Jup! ¡Yup! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Norway! ¡Decame, déjame, 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 déjame! ¡Viva, viva, viva, cristianos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey, this is from the new album again. We made this song especially for Jeff Hanman. Warrior of Death. No! Actually we're gonna play that later. But it's just... Jeff Hanman. He's a fucking protector. Yeah, later. Jeff Hanman, protector of evil. This is... This is true little target. This is true! This is true to me! Where? This is true, right? This is true! Devil Mayہρού. This is true! This is true! You attend to one another cruise! ¡Gracias! 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 ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¿Qué piensas de esta guitarra? Es un... Es un sonido de rock n' roll. Un hit, ¿verdad? ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! Muy bueno amigo, Infernal. Right now it's time to kill each other for property. I can see that there's nobody that's actually been murdered yet. But now is the right time to kill your best friend. Cause you always really hated them, didn't you? This is ready... To the slide! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Suscríbete! 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 Now we're going to play Old Classical. Anybody like Canadian Metal? ¡Suscríbete! She's thinking you guys like Thras Metal, right? And there's one band. Fucking most evil shit. You're never going to get to see them at Good Anasiders. So we'll play some of them for you. William of God! All right, thanks for manufacturing here! ¡Gracias! 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 Por favor, estoy sorry about the expensive ticket, it's not our fault. Uh, death. Alright. Are you still ready for a little attack or what? Atacado! Atacado! It's like a supermarket in Argentina! Atacado! Atacado! Ready for the evil attack? Yeah! Okay? Yeah! Okay? Yeah! Okay! Here again, to the end of our shot. This goes from the first hour. Here, here. On the other side! I got it here! I got it here. Joe Connor, weinto you here we go. Friday, night! I got it here! ¡Gracias! 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 Toc-sucking shit Motherfuckers in here Now I just want The fucking Evil one Are you a hero? Are you a monster special? Is this what? 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 ah ¡Gracias! 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 En la calle O Barrio El Marlo Este estúpido viene con la... Un día tendrán que hacer un compilado de estúpidos con las luces que te encandilan O sea, poner pausa y filmar cada vez que parece uno Yo tendría todo el día tocando, sacando y poniendo pausa, sacando y poniendo pausa Mas todo el día no, toda la noche Bueno, y esta es... voy a doblar a la izquierda Sentido Ruta 21 Esta es la Ruta 1003 No sé qué es lo que tiene de ruta porque está destruida Y no podés ir a más de 40 porque... Siempre hay tráfico, siempre hay embotellamiento, bueno... Pero esta es... Ruta Provincial 1003 Mugre de la Mugre, en Merlo es esto Ahí están los de las luces, mirá Mirá, mirá, mirá Yo no puedo... hay una palabra que lo describiría justo, pero... No se puede usar en el siglo XXI Por lo menos de manera pública Yo no lo puedo creer No lo puedo creer O sea, no ves a los otros... o sea, o a ellos, no sé O yo tengo un problema a la vista, capaz Y me molesta a mí Capaz que no le molesta a nadie más Y soy el único estúpido al que le molesta Entonces... tengo yo un problema Pero no entiendo, a nadie le molestan las luces Solo a mí Porque te das cuenta Si vos te molestan las otras Entonces lo primero que haces es mirar tus luces A ver si vos estás haciendo lo mismo O le chupo huevos, no sé, no, la gente acá Tiene una mentalidad... Una ruta, eh, mirá hace cuánto estoy parado acá Ruta Ruta La vereda es bien gracia, no existe, son todo tierras Qué asco Hay como una neblina Aparte de toda la mierda Que están quemando por todos lados O sea... A dos por tres encontrás un fueguito ahí No prendas fuego, loco No te prendes fuego vos Esta al fondo derecho Te saca a ruta 21 A la altura de Libertad Más a la izquierda, Pontevedra Y si la agarrás a la derecha, bueno Es Libertad Y te vas para... Al fondo terminás Sí, que ya es Padua, creo Terminás ahí en las vías Que es Avenida Santa Rosa Santa Rosa, la de Castelar, los bares y todo Bueno, esta es la ruta de la muerte En ese tramo Más o menos Pero de Stevenson Hasta donde estaba yo Que es de las estaciones a la Puma Más o menos por ahí, está destruida Pozos cada dos por tres Y esto a la mañana temprano, ni te digo Si tenés que armar el paciente Estás una hora más acá No llegás nunca Se llama Avenida Bellavista Entonces, ¿es ruta o es avenida? ¿Cómo es? Este, mirá Este es Clagaro Yo no entiendo la maniobra Que hizo el tipo atrás Pasó el camión Más o menos Más o menos Más o menos Bueno, yo acá a 300 metros Tengo que doblar Se llama Elcano A ver Le voy a sacar el brazo Al camión Que viene atrás Porque acá es así Las luces no No te las respetan Te las respetan Si vos sacás el brazo Y esas cosas Bueno, hasta acá gente Gracias por ver mis videos Ahí vi que se suscribieron Dos personas el otro día Uno me dejó comentarios Le agradezco mucho El interés Y que les haya gustado Chau chau Esta es la calle Portugal Estoy en Moreno Esto es Cuartel Quinto Bueno, este es el tercer video Que voy a hacer de Cuartel Quinto Bueno, estoy en una calle afaltada Esto está en Portugal No sé si será como una principal De Cuartel Quinto Las de los costados Son todas de tierra Estoy a un kilómetro de Ruta 24 Avenida Hipólite de Goyen Son las 11 menos cuarto de la mañana Y estoy yendo Con José C. Paz A ver, tendría que yo doblar General Juan Lavalle Sería la próxima Sería la próxima No sé si voy a meter acá por adentro Estoy pensándolo todavía Primero, que sea de asfalto la que tengo que meter Para empezar Para empezar, sí Es de asfalto Pongo que es un asfalto Pero bueno Y por esta Acá O sea que acá te empezás a meter Y... Ese es el problema de Cuartel Quinto Que... Pero bueno, cada tanto A ver... A ver... A ver... Práentemente... ¿Pero por que levantó tanta tierra esa camión? ¿Es asfalto o se termina? No, es asfalto. Tengo que hacer un kilómetro y medio por esto. Bueno, el portal del quinto es moreno y José de Paz es otro partido. ¡Ah! Levantó tierra porque hay tierra a los costados, pero eso falta. Sí, igual es asfalto, pero se empieza a villerizar la cosa. Está bien. ¿No ves cómo es acá, listo lluela? Le agarré esas dos veces, bueno. Está media destruida, pero siempre igual son experiencias del orto. Cuartel quinto nunca, o sea, cuando venía por la ruta 24, es dos carriles. Uno va, otro viene y hicieron, aparentemente, otros dos carriles más, o un carril más, o dos carriles sobre la izquierda, o sea, sentido al norte. Pero no lo habilitaron. Estos dos estúpidos del de adelante, de la camioneta, ¿qué hizo? No fue capaz de poner baliza, nada. ¡Se te canta el orto, ah! Tranquilo. Parate a mirar el celular, no pongas baliza. Nosotros adivinamos que vos paraste. Estos están destruidos, realmente. Estos están destruidos, realmente. Ya vas a hacer. Hacen lo que se puede. Esto acá es vivir en la mule, realmente. O sea, cuando te hacen un asfalto, podrían haberlo hecho como la gente, viejo. Era necesario. O sea, este pedacito, este escapista, esto es típico de Moreno, lo que habrán robado con esto. Lo que habrán robado. Yo no sé acá el límite cuál es, ¿eh? Porque estoy yendo a José C. Paz. En algún momento, esto va a cambiar y va a pasar a ser José C. Paz. ¿Cuál es? No sé. Yo, en principio, voy a doblar a la derecha. Fray Antonio Marchena, en un kilómetro. Acá dice Panadería Hermelinda. Bueno. Yo solía comprar empanadería Hermes Fea. Bueno, acá mejoró un poco el asfalto. A la derecha hay todo un cambio. No hay nada. Y aquel lo dejé que se aleje un poco, porque así levanta tierra tranquila. Ahora no levanta más tierra. Pero cuando me lo pongo atrás, levanto una de tierra. Mamá de... Bueno, hace bastante calor. Un calor. No zarpado. O sea, está un calor que el aire no dé abasto. Pero todavía no son las 11 de la mañana. Así que... No sé. Hoy va a ser un día. Hoy es día lunes. Ayer. Salieron... Campeones. Estos tipos que están al frente. O por lo menos el capitán de la selección está al frente de la agenda 20-30. O el desarrollo 20-30. Bueno, acá empieza un asfalto ya realmente en serio con cordón y toda la bola. Esto ya es otra cosa. Ya me empieza a gustar más. Pero bueno. Capaz que cambio acá y acá ya es José Sepasa. No lo sé. Donde yo salí, estoy seguro que la guardé el quinto Moreno. Acá ya... Olvidate donde van a poner. Bueno, esto también ahí le hicieron medio medio. Bueno, inventé que... Le hicieron una de destrozos. Por los festejos. En todo lado. En provincia. En capital. No sé. Llegué a escuchar hasta que le hicieron... Treparse en los balcones. En capital. En los edificios. ¿Verdad eso? Yo no sé. Realmente loco. Bueno. Esta es... Radio Antonio Marchena. Por esta voy a ir hasta Tomás Guido. 2.2 kilómetros. Bueno. El asfalto también. Se nota nuevo. Puede tener un par de años, pero... Mucho no debe tener este asfalto. Acá ya no sé si cambió o no cambió. Porque olvídate. No tenés una cartel. Un punto cartel. No tenés señalización. Eladería Brunito. Bueno. Un punto de referencia. Tengo que buscar en el mapa. Por ahí figura la del día Brunito. Viste. En Google ponen todo. Los kioscos. Los chinos. Hasta supermerdados chinos encuentro a veces. Buscando en el GPS. No. Y si quieren vayan más tranquilos todavía hermano. Van los dos solos. No se van a apurar. Si yo soy un pelele. Me quedo ahí. Esperando a que los tipos pasen la cuneta. Cuatro horas hermano. Realmente. Yo por acá creo que pase alguna vez. Estoy cien por cien seguro. Pero me parece que alguna vez vine por acá. No es la primera vez que pase por acá. Cosa que bueno. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir hace un montón de tiempo. Y sé que algunas de las personas que me siguen lo entienden y piensan lo mismo. Y se los agradezco por hacérmelo saber. Pero hay un montón de gente que... Había una en Facebook que tenía la foto del perfil y decía Somos la resistencia. No, soy la resistencia. Como que una mujer. Como que ella era una persona que no sabía puesto el metal. Y que bueno. Y estaba festejando que ganó Argentina. Entonces el nivel de conciencia es nulo. Porque, o sea... No estás despierto para nada hermano. ¿Qué estamos haciendo? Si a vos te da un poco y tenés un nivel de conciencia. Te da cuenta que la selección es una mentira. O sea, pan y circo. Y que la gente acá no se merece ninguna herida. Porque no la pueden manejar. No se pueden comportar. Yo sé que la mayoría no hizo disturbios. Pero ya no tuviste colectivos. Todo el día de ayer. ¿Por qué? Para evitar el vandalismo. No, para evitar el vandalismo hermano. Le metés preso a lo que hacen vandalismo. ¿Cómo vas a suspender el transporte público a la gente? Por miedo a los destrozos. ¿Dónde la viste? Es como en el colegio. Uno se portaba mal y mañana tenían pruebas todos. ¿Por qué no tomás pruebas a ese que se portó mal mañana? Y nos dejás de hinchar las pelotas al resto. Bueno, toda la vida te hacen la misma. Esto que dice brigada aérea avenida Derqui. Esta no es Derqui. Esta es Marchena. Ah, Aviador Derqui debe ser. Ah, Aviador puede ser. Si es aviador Derqui, esto ya debe ser José C. Paz acá. Por lo menos están los... ¿Están todos pintados de verde? Los postes. Esto ya puede ser entonces José C. Paz. Por división militar. Así que bueno. O sea, por miedo a que destruyen los bondis que ya había pasado. No sé si contra Croacia o contra Holanda. Provincia. Lo suspenden el servicio. No, tenés que meter presos a los que hacen disturbios. Y la gente que necesita viajar, tenés que darle transporte público. ¿No, hermano? ¿Dónde la viste? Es todo al revés acá. Bueno, entonces vos decís, vamos a Argentina. Y bueno, jodete, ¿qué crees que te digo? Te la mereces. Yo, tranquilito, me fui a dormir temprano ayer. Y me chupo un huevo, si ganan, si pierden. Al contrario. Yo siempre prefiero que no ganen. Porque la apagó un montón de gente. Rompieron vidriera. Así que, nada. La gente esta es Tomás Guido. Yo por esta voy a ir hasta Santa María. Y nada, bueno. Once minutos de video. Un poquito de material nuevo. Esto creo que no lo mostré nunca. Así que, bueno. Nada. Será hasta el próximo video. Esta es la calle Tomás Guido. Espero que les haya gustado. Si acá está Mario Ishi, intendente. Esto ya José se pasa. Si está la policía allá de Ishi. Esta que viene es Santa María. Bueno, gente. Esto fue No lo verás en televisión. Chau, chau. No lo verás en la calle. No lo verás. ¡Suscríbete al canal!